¡Suscríbete al canal! 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 ¡Carbonatada, azúcar, color caramelo, ácido fosfórico... ¡Uy! Menos mal que los productos tienen que tener la información en el envase. ¡Toma! Debes tomar mucha agua si quieres hidratarte. ¡Ya! ¡Ahora a entrenar como todo un campeón! ¡Empecemos! Octavio, antes de hacer ejercicios debes elongar. ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Y de qué se ríen? Ok, no me hagan caso entonces. ¡Veamos tu resistencia! Voy a tomarte el tiempo que demoras en dar tres vueltas a la plaza. ¡Realmente estás en mal estado físico! ¿Y tomaste desayuno porque es la comida más importante del día? ¡Sí! ¡Ah! ¡Me dio un calambre! ¡Me duele! ¡Oh! ¿Viste? Debes elongar primero. Y además comer frutas, en especial plátanos, que tienen potasio y previenen los calambres. ¡Pero! ¡Nada de excusas, Octavio! Vas a tener que hacerme caso en todo si quieres ganar esa corrida. Nos encontramos en el segundo día de entrenamiento de Octavio. No hemos visto muchos avances, pero todavía tenemos esperanza y algunos días para que comience la corrida. ¡Excelentísimo! ¡Es hora de mi colación! Y parece nuestro entrevistado se dispone a almorzar. ¿Me puede decir usted qué está comiendo? ¡Hamburguesa con queso! ¿Y será esa la mejor dieta para un campeón? Veamos qué dice Internet sobre la alimentación. Nuestra fuente nos informa que debemos alimentarnos con comida rica en proteínas y minerales. ¡Bien! Porque esta hamburguesa está bien rica. ¡Ostavio! ¡Rica de riqueza, no de sabor! ¡Mira la información nutricional de tu hamburguesa! Según este cuadro, comerse esta hamburguesa es casi como tomarse una cucharada sopera de aceite al seco. Pero no quiere decir que no podamos comer hamburguesas nunca más. ¡Mira! Cuando comemos mucha mantequilla, mayonesa, frituras, etc., nuestro cuerpo se llena de materia grasa que debemos gastar haciendo ejercicios. Asimismo, para poder ejercitarnos, debemos comer más para tener energía suficiente. Recuerden siempre mantener una dieta balanceada que contenga todos los grupos alimenticios, incluyendo las legumbres. Coman sano y nutritivo, porque o si no... Menos mal que mi abueli hace legumbres una vez a la semana. Dice que... ¿Cómo era? Que las lentejas son porotos, los garbanzos y las arvejas son muy ricos en proteínas y minerales. ¡Eso! ¡Gracias, abueli! ¿Y a ti te gustan las legumbres? ¡Obvio! ¡Mis favoritos son los garbanzos! ¡Son lo máximo! Además, con las legumbres vas a hacer un corredor turbo garantizado. Entonces, desde hoy voy a tomar un buen desayuno y comer comida balanceada todos los días. Incluso legumbres. Como pueden ver, nuestro deportista ha avanzado bastante. Creo que ahora estamos listos para el verdadero entrenamiento. ¡Sí! Hoy es el gran día. Nos hemos preparado mucho para este instante. ¡Debes concentrarte en triunfar! ¡Niños! ¡Me voy! La corrida para la tercera edad está por comenzar. ¿Qué? ¿Corrida de la tercera edad? Pensé que era para niños. No importa. ¡Vamos! No es mala idea, Octavio. De todas formas, vas a poder probarte como deportista. Pero, Milena, seguro que les gano. Y no quiero dejar a la abueli atrás. Creo que este niño me está subestimando. ¡Adiós! ¡Suerte, campeón! ¡Gané! ¡Abueli! ¡Me encanta! ¡Felicitaciones, Abueli! Pero, ¿y Octavio? ¡Yé! 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 ¡Octavio! ¿Qué te pasó? Solo dame un segundo. ¡Ay! No le fue tan mal. Llegó en el hogar 382. Ahora, preparar algo rico para comer. Pero debe ser algo sano. Debo mantenerme en forma para el próximo año. A ver si llego por lo menos al lugar 381. Bueno, mientras Octavio recupera el aliento, veamos el reportaje. Me declaro tu nueva entrenadora personal. Octavio, ¿deberías tomar tanto? Cuando uno hace ejercicio, tiene que hidratarse. ¡Cuatro bebidas! ¡Es mucha azúcar! Veamos la etiqueta. ¿Usted qué está comiendo? ¡Hamburguesa con queso! ¿Y será esa la mejor dieta para un campeón? Según este cuadro, comerse esta hamburguesa es casi como tomarse una cucharada sopera de aceite al seco. Desde hoy voy a tomar un buen desayuno y comer comida balanceada todos los días. ¡Adiós! ¡Sí! ¡Fuerte campeón! ¡Eso es! Comer sano y hacer ejercicios es muy importante. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!